Almería no tiene nada que ofrecer a turistas y curiosos que vienen, sobre todo a visitar la ciudad. Nada. Otra cosa muy diferente es el resto de la provincia, pero lo que tiene que ver con la capital no tiene nada que ofrecer. Seguro que ahora mismo, mientras veis o escucháis esto, os darían ganas de mostrarme que sí hay cosas que ver en Almería. Y seguro que no lo haríais de una forma muy educada. ¡Achacarlo, destrozarlo, triturarlo! Hombre, tampoco es para ponerse así. Aunque seguro que pasaría lo mismo con algún que otro concejal que tenga que ver con el tema de cultura, turismo o promoción de la capital. ¡Lo mato lo mismo! No, si ya digo yo que aquí no voy a salir bien parado. Pero ya podéis bajar las antorchas, tridentes, machetes y todo objeto contrario a la paz. Porque esto que he comentado al comienzo no lo he dicho yo, ni ningún turista, sino que algo parecido lo ha escrito un almeriense en una red social. Concretamente, esta ciudadana de Almería. Bueno, pongo el comentario, pero no a quien lo ha dicho, porque a muchos de vosotros ya os veo venir de lejos. ¡Lo mato lo mismo! Bueno, con una vez más está, ¿no? El mensaje dice lo siguiente. Almería capital tiene pocas cosas que ver. En cualquier pueblecito ves más cosas que en Almería. Así que, amigos, no se me ocurriría ningún fin de semana. Y Almería, pues, para ver cosas hay que salir de Almería y ver, aunque sea la sierra. Pero Almería no tiene nada que ver. Y tan a gusto que se ha quedado la señora. A pesar de que estoy en contra de este comentario, en cierta manera, también estoy de acuerdo con esta almeriense. No es la primera vez que leo o escucho algo así. Y es que los únicos culpables de todo esto es tanto el Ayuntamiento de Almería como la Diputación Provincial. No sé si cultura, si turismo o si promoción de la ciudad, pero todos tienen culpa. La promoción turística de la capital a nivel nacional e internacional no levanta pasiones. No tiene mayor interés que leer un panfleto o ver un vídeo una sola vez y poco más. No incita a que vengan a verla. No atrae por mucho que se vaya a jornadas, encuentros o congresos de turismo en España o en el extranjero. Los que vienen a verla, la gran mayoría, es porque ya han estado alguna vez en la ciudad. Sí, tenemos la Alcazaba. Sí, tenemos la Catedral. Sí, tenemos los refugios de la Guerra Civil. ¿Algún turista conoce algo más? Yo creo que no. Incluso me arriesgaría a decir que muchos no saben nada de la Catedral, y menos aún de los refugios, si no es porque se topan de frente con ellos. En Almería tenemos los barrios de la Judería, por desgracia destruidos en el terremoto de 1522. Son recordados mínimamente, gracias a que hay unas plaquitas diciendo que ahí estaban situados esos barrios. Pero nada más, una parte de la historia de Almería oculta. Igual de oculta es la historia romana de la capital, la llamada Portus Magnus o Gran Puerto. Desde hace años, como mínimo desde 2015, se exige al ayuntamiento que tenga en cuenta lugares como el Ayuntamiento Romano, situado bajo la Alcazaba. Todos sabemos dónde acabaron al final. De la misma manera podemos decir lo mismo del Camino Viejo, que también data de la época romana y que conectaba Almería con Aguadulce. Un lugar con unas vistas increíbles a la ciudad de Almería y sobre todo al Mediterráneo. Es un camino que ni está rehabilitado ni está declarado como bien de interés cultural. Un auténtico reclamo para el turismo olvidado por las administraciones públicas. Si queréis saber algo más de lo que Ayuntamiento o Diputación han enterrado en esta ciudad, solo una parte, y que además tiene que ver con la época musulmana, os invito a leer un artículo de opinión que escribí el 17 de noviembre de 2018 en Diario de Almería y cuyo titular es La historia de Almería tirada a la basura. Y no sigo más, porque como siempre aburro hasta las piedras, incluso a mí mismo. Así que lo dejo aquí. No sin antes exigir más que animar al Ayuntamiento de Almería y a la Diputación Provincial a romperse la sesera, a estrujarse el cerebro y a activar la inteligencia, si es que hay alguien que la tiene, que lo dudo, para crear campañas turísticas que atraigan de verdad a curiosos y turistas. Hay mucho que enseñar de Almería y no se está haciendo bien para conseguirlo. Termino el vídeo enviando un saludo muy afectivo al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, sin don ni señor, porque por segunda vez me ha bloqueado en la red social Twitter o X, y todo porque quiero una Almería mejor a nivel cultural. Se nota que no le caigo bien. Y ahora, noticias. Y ahora, noticias. El callejero de Almería vuelve a ampliarse, esta vez con el nombre de la primera oceanógrafa de la historia de España, la almeriense Jimena Quirós Fernández Tello. Esta propuesta de ponerle su nombre a una de las calles de la capital ha sido realizada por el Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Padilla, que ha tenido el respaldo del propio Ayuntamiento de la capital. Jimena Quirós nació el 5 de diciembre de 1899 en Almería. Su padre, José María Quirós Martín, era un ingeniero que se trasladó desde Madrid a Almería para trabajar como agente de explosivos en la industria minera. Su madre, Carmen Fernández Tello, era una respetada maestra que fundó una escuela privada en la ciudad. En 1917, a los 18 años, Jimena se marchó a Madrid a estudiar ciencias en la Universidad Central, lo que hoy es la Universidad Complutense de la capital de España. Estudiante ejemplar, se licenció en Ciencias con Honores en el año 1921, y poco después hizo historia, al convertirse en la primera científica española en participar en una expedición oceanográfica. Jimena fue además una destacada política y gran defensora de los derechos de la mujer de la época. Nada fácil en aquellos tiempos. Por si queréis daros un paseo por la ciudad, la calle Jimena Quirós se encuentra en el barrio de Retamar, con entrada y salida a través del camino de la Guajira. De esta manera, Almería rinde un más que merecido homenaje a una de sus más que ilustres mujeres almerienses, Jimena Quirós Fernández Tello. Nace la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería. Después de varios intentos fallidos para hacer realidad esta propuesta, esta semana por fin se ha podido llevar a cabo en la sede de la Asociación de la Prensa de Almería. El propósito de esta asociación es la de defender los intereses comunes de los periodistas deportivos de la provincia de Almería, así como el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad entre los profesionales de la información deportiva de la provincia. Representar y acreditar profesionalmente a sus miembros, cuidando el mantenimiento de los máximos niveles de formación y perfeccionamiento profesional y de prestación de ayudas que precisen, creando servicios comunes de naturaleza asistencial y programando las acciones necesarias para conseguir mejoras sociales y económicas. Y, por supuesto, defender con los medios a su alcance la libertad de información y de expresión. En esta primera reunión se ha creado la directiva de la asociación, en la que Salvador Rodríguez Moya, director de Canal Sudalmería, ha sido designado presidente. Vicepresidente Juan José Aguilera Martínez, tesoero Javier Alonso Martínez, secretario Jordi Folqué Perea y Juan José Moreno Millán, Rubén Rozas Jodas, Francisco Javier Fernández Rufete Reverte, Juan José García Fernández y Carlos Barba Pérez como vocales. Una de las actividades que llama la atención es la organización de una gala para reconocer a los destacados deportistas y clubes de Almería durante el curso 2023-2024. La intención es que ésta pueda celebrarse a finales del mes de septiembre. Bienvenida a la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería, en la que seguro se dará buena cuenta de una información veraz en defensa del deporte, dejando a un lado los odios deportivos y mostrando a las nuevas generaciones que el deporte es para divertirse y relacionarse. Se acerca la Semana Santa y en breve tendremos el verano aquí y no hay mejor manera que comenzar la temporada con un premio. Un buen y más que reconocido premio. El aeropuerto de Almería ha sido galardonado por el Consejo Internacional de Aeropuertos como el mejor aeropuerto europeo en su categoría, con menos de 2 millones de pasajeros al año. Este reconocimiento se debe a la excelente calidad de los servicios que ofrece a sus usuarios. No es la primera vez que el Consejo Internacional premia este aeropuerto dentro de su programa de calidad aeroportuaria. En el año 2018 recibió su primer reconocimiento a la calidad de sus servicios. El director general de ACI World, Luis Felipe de Oliveira, ha felicitado a todos los que integran el equipo del aeropuerto almeriense por su dedicación en la búsqueda constante de la excelencia en el servicio al cliente, lo que lo convierte en punto de referencia para los aeropuertos de todo el mundo. De Oliveira los ha animado a continuar poniendo el listón alto. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el aeropuerto destacan la renovación del acceso a la terraza en la zona de embarque, la actualización de la oferta gastronómica y del mobiliario en el terminal principal, la ampliación del área de llegadas no Schengen para brindar un mejor servicio a los pasajeros, la creación de un área de trabajo equipada con mesas y cargadores para dispositivos electrónicos, la instalación de puntos de carga eléctrica en el estacionamiento, la implementación de un contador de tiempo de espera en el control de seguridad y la establecimiento de un punto solidario en el vestíbulo de salidas. Como se puede observar, el aeropuerto de Almería es chiquito, pero matón, y está preparado para la llegada de los turistas en cualquier fecha del año. Solo hace falta que vengáis y lo comprobéis. A Salcido Down Almería y el Ayuntamiento de la Capital han presentado el cartel para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down el próximo jueves 21 de marzo, bajo el lema Soy Capaz de Todo. En la ilustración de este año podemos ver a dos bebés, Mireia y Hugo, dos niños con síndrome de Down que simbolizan el futuro de unas personas. Si pasáis por la ciudad veréis que están ya en varios soportes publicitarios desde el pasado 11 de marzo y hasta el 26 de este mes. A la presentación del cartel han asistido los padres de los dos bebés, la presidenta de Salcido Down Almería, Isabel Parras, y la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez. Según Paola Lainez, las personas con síndrome de Down son una parte fundamental de nuestra sociedad y reclaman que nos comprometamos a seguir construyendo un mundo más inclusivo y acogedor para todos, independientemente de sus distintas capacidades. Isabel Parras ha comentado que desde la asociación quieren recordar que personas con síndrome de Down hay en todas las etapas de la vida, bebés, niños, adolescentes, adultos y mayores. Etapas que cada año visibilizan y en esta ocasión lo han conseguido con los bebés porque son el futuro de la sociedad. Miran a él con la esperanza, aún sin ser consciente de ellos, de que con las herramientas y recursos adecuados podrán vivir en una sociedad 100% inclusiva. Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo, Asalcido y Ayuntamiento han organizado una serie de actividades para este día por la mañana que comenzará a las 10 y media con un espectáculo de magia en la Plaza Pablo Cazar, seguido de una Masterclass de Fitness. A las 11 y media en la Plaza del Educador se realizará la lectura del manifiesto Asalcido Down el Medía. En el Mercado Central a las 12 horas tendrá lugar una demostración culinaria o show cooking. Durante toda la mañana habrá reparto de chapas y marcapáginas en el Mirador de la Rambla, Paseo de Almería, Plaza de las Velas, Mercado Central, Puerta de Purchena, Rambla Obispo Orberá y Plaza del Educador. Y por la tarde, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la gala anual de Asalcido en el Salón de Acto de la Casa de las Mariposas de Cajamar, en la que se hará entrega a instituciones, empresas y particulares de los sextos premios Down de Oro por su apoyo y colaboración con el colectivo. Los premiados de este año con el Down de Oro son el Ayuntamiento de Almería por su implicación con las entidades sin ánimo de lucro, al Colegio de Educación Infantil y Primaria Torremar como colegio inclusivo, a Consum como empresa inclusiva y al colaborador y voluntario de la entidad, Antonio Avivar. Además, se hará entrega de dos menciones especiales, una a la usuaria de Asalcido, Maricarmen Aparicio, por su trayectoria profesional y al Área de Recursos Humanos de Carrefour por su apoyo en la contratación de personas con discapacidad intelectual. Un año más al medía apoyando a todo el colectivo de personas con síndrome de Down en su día más especial, aunque eso es durante todo el año. La localidad de Félix se prepara para organizar la segunda carrera solidaria Juan Miguel Romo Navarro, que se celebrará el domingo 7 de abril a partir de las 10.30 horas. Un evento deportivo que organiza en agradecimiento al proyecto pionero en la provincia que dejó Juan Miguel Romo Navarro, un proyecto de señalización de todos los lugares de interés del municipio con pictogramas. La Asociación D'Arata de Autismo de Almería y el Ayuntamiento del Municipio, con la colaboración de la Diputación Provincial, serán los encargados de llevar a cabo esta actividad lúdico-deportiva y solidaria con el que conmemorarán el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que tendrá lugar el martes 2 de abril. La segunda carrera solidaria Juan Miguel Romo Navarro es una prueba en la que se une deporte, solidaridad e inclusión y que tiene diferentes opciones en las que todos pueden participar. Una carrera de 12 kilómetros, otra de 6, una caminata de 6 kilómetros y una ruta de 500 metros para los más pequeños. La salida para todos será en la plaza de la iglesia. Habrá trofeos para los tres primeros y las tres primeras de cada categoría, así como para las tres primeras posiciones de la general, masculinos y femeninas, en ambas modalidades. Para todos los menores de 14 años, sin excepción alguna, habrá medalla de participación. Y después de la carrera, como no, habrá una paella popular cuyo donativo es de 4 euros. ¡Qué manera de acabar una mañana bien movida, ¿verdad? Pensad que los beneficios de la paella se donarán a favor de la Asociación de Autismo Dárata. El año pasado, en su primera carrera, se regaudó 1.700 euros en beneficio de la asociación, así que ya tenéis una buena excusa para correr. El plazo de inscripción comenzó el 4 de marzo, pero no os preocupéis que tenéis tiempo hasta el 4 de abril, a las 23.59 horas. Eso sí, tampoco os durmáis, porque el número máximo de participantes es de 200. El precio de las inscripciones será de 13 euros para las categorías de 12 kilómetros y 6 kilómetros y de 4 euros para los menores de 14 años. Más información sobre la carrera y la gestión y tramitación de las inscripciones a través de la web www.todofondo.net Y seguimos con más carreras, más deporte y más solidaridad. Así que, corre, hay mucho que ganar. Este es el lema que ha elegido el Ayuntamiento de Albox para presentar la carrera nocturna contra el cáncer 2024, que tendrá lugar el domingo 30 de abril a partir de las 19 horas en la Plaza Mayor de la localidad. La prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albox en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. La carrera constará de dos categorías que se dividen de la siguiente manera. Carrera infantil que contará con cuatro categorías. Pitufos, para los nacidos entre 2019 y 2024, que saldrán a las 19 horas y correrán una distancia de 150 metros. Prebenjamín, para los nacidos entre 2017 y 2018, con salida a las 19.10 horas y una distancia de 300 metros. Benjamín, para los nacidos en 2015 y 2016, con salida a las 19.20 horas y una distancia de 450 metros. Y por último, Alevín, para los nacidos en 2013 y 2014, con salida a las 19.30 horas y distancia de 600 metros. Y carrera general de 5 kilómetros que dará comienzo a las 21 horas y que se divide en infantil, para los nacidos en 2011 y 2012, y cadetes, para los nacidos en 2009 y 2010, que darán una vuelta de 2 kilómetros y medio. Y por otro lado, los junior, 2004 al 2008, senior, 1985 al 2003, veteranos, 1984 a 1975 y superveteranos, nacidos antes de 1974. Como veis, aquí no se escapa nadie de correr. Los tres primeros de cada categoría recibirán un trofeo y además, los tres primeros de la carrera general recibirán el primer clasificado, un jamón, y el segundo y tercer, una paletilla. Las inscripciones se harán a través de la web www.montureventos.com El coste es de 5 euros para la prueba de los 5 kilómetros de la categoría junior en adelante. Menores, infantil y cadete participarán de manera gratuita. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribíos al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida. Así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacios y sacios. Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!